Paro docente, hablábamos temprano en los títulos, tanto ayer como hoy justamente estaban movilizados los trabajadores de la educación. La seccional comarca Andina de Ate también era parte de ello, por eso está en línea Pablo Gatti, secretario de Ate. Muy buen día Pablo, Roberto y Macarena, te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por atendernos, te queríamos preguntar en primera instancia cómo había sido la primera jornada, cómo fue además el acatamiento en vistas de este nuevo paro. Nosotros vemos un acatamiento bastante alto, lo podemos relevar en las escuelas donde hay delegados y demás, y además en otros sectores, como en División de Bosques, por ejemplo, hace en el Puyente una reunión y resolvió la debida al paro. Seguramente los compañeros del Servicio de Manejo del Fuego están también presentes. Como que bueno, distintos sectores de los estatales provinciales se han ido plegando a esta jornada, que en nuestro caso se decidió, estas dos jornadas se decidió en un plenario, y bueno, la idea es retomar la lucha, en este caso por la apertura de paritarias y por el cumplimiento de acuerdos que nos han cumplido. Claro, o sea, ya es transversal, ¿no? Ataña a distintos sectores, como decías, estas jornadas de paro, pero entonces en las paritarias, Pablo, ¿cuál fue la propuesta? ¿O justamente había una reunión? No, no, el tema es que en realidad el gobierno no ha abierto paritarias. O sea, nosotros tenemos una situación, por un lado, de paritarias, de reuniones de acuerdos de espacio de planta de personal, que no se ha cumplido, no se ha cumplido un expediente de monotributistas todavía de hace como dos, tres años, no se ha cumplido el pase a planta de becados, que ha sido desaboteado, en este caso acá, por la delegación administrativa también, que ya se había firmado, gente con muchos años, instituciones, trabajando y que no se la quiere blanquear. Y después, respecto de las paritarias salariales, no hubo. O sea, nosotros, las últimas que hubo formales, con toda la ley, digamos, son de 2019, una paritaria que, bueno, después actuó durante ese año en cláusulas, y en 2020 no hubo paritaria, y este año el gobierno tampoco las quiere abrir. Si bien otorgó en algunos sectores, primero en algunos sectores, algunas cláusulas, algún aumento de emergencia, alguna adicional, y ahora, para el mes que viene, anunció una adicional de 6.000 pesos para todos. Nosotros planteamos que las paritarias ya se tienen que ir abriendo, porque, además, un instrumento general lleva un tiempo hasta su resolución, y si seguimos esperando sin abrir base, no tenemos horizonte ni siquiera antes de cobrar este año, un aumento como corresponde. Estamos hablando de un contexto en el cual hay paritarias en todo el país, donde el Estado Nacional impulsa la apertura, impulsó la apertura de paritarias por sobre la inflación, y ahora, según un número de inflación mayor a lo esperado, impulsa la reapertura de paritarias en cada uno de los sectores. Esto ocurre en el Estado y ocurre en el sector privado. O sea, no estamos pidiendo nada extraño ni desmesurado, ni siquiera estamos planteando un número fijo que tendría que ser el resultado de esa paritaria. O sea, nosotros creemos que se tienen que abrir. Pablo, y pareciera la situación estancada de la última movilización importante también de los gremios, inclusive con movilizaciones, y en el medio, digamos, de estos ha habido algunas reuniones con ministerios de gobierno y de economía, pero que no frutifican en nada, porque básicamente, si no hay apertura de paritarias, pareciera que no hay una mesa posible de diálogo y de alguna especie de entendimiento, ¿no? Bueno, en el caso de ATE, lo que se consiguió después de movilizar a principio de año, iniciar un plan de lucha con auxiliares, se consiguió un adicional ahí, insuficiente, pero bueno, de cierta importancia respecto del sueldo, y después, bueno, se ha seguido insistiendo hasta que la respuesta del gobierno, lógicamente, es de este adicional de parejo para todos y de emergencia, ¿no? Que en definitiva puede ser un puente hacia una paritaria. A veces ocurre esto cuando los aumentos vienen tan atrasados, lo que pasa es que al que tiene los sueldos más bajos, ya seguir esperando a que se resuelva una paritaria y una porcentual, donde se resuelven tres dos en porcentaje. Por ejemplo, para los sueldos más bajos es preferible apurar un monto fijo y después incorporarlo a un acuerdo paritaria. Pero es una cosa de corto plazo, debido al atraso con el que venían las paritarias. No puede ser que se des sea adicional y después queden a nada. Es necesario que se ponga ya un horizonte para septiembre, digamos, los trabajadores están en el chubut, vamos a estar discutiendo. La mesa paritaria, que no es pedir nada a los pararios, es una cosa que está ocurriendo en todo el país, que bueno... Claro, ponerse en línea con lo que ya en todo el país está sucediendo, en otras provincias, en otros distritos. Sí, el país, o sea, es como un instrumento a nivel mundial. Sí, claro. La negociación salaria no es nada extraño en absoluto. Además de esto del pedido de la apertura paritaria, la recomposición salarial urgente, necesaria, también las movilizaciones tienen que ver con otras deficiencias de infraestructura, de establecimientos y demás. Sí, tenemos situaciones incomprensibles, en una escuela con una caldera guardada hace meses, mientras la que no tiene, la que tiene instalada no funciona bien. Bueno, muchas deficiencias de infraestructura, la escuela en el 5 Sur, nos contaban otra vez también con graves deficiencias, y así en distintos lugares. Y bueno, después también, por ejemplo, el Servicio de Manejo del Fuego, todavía no está iniciada la obra de la base nueva, que se quemó en el incendio de marzo. Todavía los compañeros están trabajando ahí en una casilla, con baños químicos, se hizo un escuadrado, ahí se llevó un poco de material, un cartel, y está todo así hace meses, y así pasó todo el invierno. Pablo, ¿cómo será la medida de lucha del día de hoy? ¿Habrá movilización en la comarca? Nos estamos juntando ahora las 11 acá, frente al turismo del hoyo, creo que por la cuestión climática vamos a hacer una recorrida en caravana, porque bueno, no sea bastante lluvia, justo por esta hora, viene un poco complicado, y bueno, estamos iniciando el camino, así que ahí vamos, por ahí con más tranquilidad otras veces, pero iniciando el camino. Y bueno, por supuesto, siempre siguiendo el reclamo de los pagos atrasados, que faltan todavía a los jubilados y a otros sectores, a los que se les sigue pagando en cuotas las deudas. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos con Ventana Andina, Pablo. No, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, Pablo, a ti, allí delgado de ATE, de la comarca andina, y bueno, con una situación que persiste, ¿no? Que pareciera no tener hasta el momento alguna posibilidad de entendimiento y de una escucha claramente de los reclamos, y básicamente con esta necesidad ya de urgente de abrir las paritarias como para comenzar todo lo demás.